3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Posso metterlo? Sì, è giusto? Grazie. Sì. Scusate. Scusate. Ho messo una bandina in questa? Ho messo una bandina in questa? Scusate. 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 Quando vuoi? Dai, Andrea! Che come ti hai fatto? Bravo, bravo. Siamo sotto di uno, ragazzi. Scusate. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Bravo Lucio! ¡Gracias! 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 ¡Cambio, mossa difensiva! Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, 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 seguimos. La vida, la vida. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. 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 ¡Gracias! ¿Detro? ... ¿Todo bueno? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está el fallo? Prende el fallo. ¿Bate? Sí. La pago aquí. Ábre. En infierno. Ok, CPS es el jointo. ¡Bien! 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 ¡Bien, joder! Es el tuyo, ¿no? ¿No me lo dico? Sí, sí, sí. ¡Es el juego! ¡Buenita, por Dios! Sí, sí. ¡Caldas puoi! ¡Prendo! 2 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 ¿Vuelo al día? ¿Vuelo al día? Si, si, yo. ¿Cos hai? Hola, ok. ¡Bate! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.